¿Qué precauciones tomar para proteger la información de un disco duro? Lo primero que tiene que hacer es desconectarlo de la computadora y traerlo a un centro de recuperación de datos, porque la caída puede hacer que los cabezales de lectura y escritura se muevan y pueden rayar los platos. Si el disco duro no se cae, tiene un problema lógico o electrónico, pueden hacer intento por su cuenta de recuperar la data, pero tampoco es recomendable porque si la información es valiosa, es preferible siempre llevarlo a un centro de recuperación de datos. Si a usted le ocurre llevarlo a un técnico que no es especializado y le recomienda ciertas cosas, ciertos mitos que no son buenos, como congelar un disco o abrirlo, ni se le ocurra abrir un disco, porque también los discos vienen ensamblados en cámaras limpias y no permiten la introducción de ningún tipo de polvo, por lo más mínimo que sea. Los discos tienen que estar abiertos en cámaras limpias. Pero siempre la mejor opción para no caer en ese problema es hacer un respaldo diario de su data, más importante. O trabajar con el sistema RAID, RAID 1, que automáticamente hace la clonación o la copia de la data que tiene. Si se raye internamente el disco, entonces es irrecuperable. Aquí tengo un ejemplo de un disco abierto. Como ven que es el brazo que lleva los cabezales puestos, este es lo que llaman el motor, y esos son los platos donde está grabada la data. La data viene grabada de una manera electromagnética, con pulso electrónico que movilizan las partículas que cubren los platos y hacen lo que cambia la polaridad de los sectores. Y con eso se trabaja la informática. La informática se trabaja con una data que llaman binaria, que va interpretada por el sistema operativo para leer la data. Esos cabezales, al caer, pueden tocar los platos, que normalmente ellos flotan encima del platos a tres micrones. Si llega a caer y tocan los platos, se raya. Y es un ejemplo de un plato rayado que tengo aquí, que eso no hay manera de recuperar la data de ahí. Pero ese disco, una vez que se caen, no se deben encender más. Los discos sólidos son una alternativa. Los discos sólidos son igualitos que los pendrives. También se dañan y pueden perder lo que llaman la configuración de la data. Porque ellos tienen microcontroladores que encriptan la data y interpretan la data grabada en los chips. Pero también se pueden dañar. Sin embargo, su recuperación es también más compleja a veces que los discos mecánicos. Aquí tenemos un laboratorio de recuperación de data, la empresa IDEA 4i. Estamos ubicados en el centro de Caracas, en Sabana Grande. Nuestros teléfonos son 951-6408 y teléfonos de emergencia 0426-536-3691. Trabajamos los 7 días de la semana, las 24 horas del día para empresa a nivel de emergencia. Los trabajos normales son de lunes a sábado, de 9 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde corrido. Estamos a su disposición para cualquier evento que tiene un desastre con la data que tiene. Y estamos con bastante capacidad, con muchos años de experiencia. Y tenemos equipos de primera generación, de última tecnología, con una empresa china que se llama Salvation Data, que se especializa en la recuperación de data. ¡Gracias!